Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la dacreoadiditis que es la infección bacteriana o viral del saco lagrimal que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las más llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 Y el teléfono de Guayaquil, el 288-2130 Los esperamos para sus consultas, no se olviden, en Cali o Guayaquil. También invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre la dacrioadenitis crónica. Es toda, digamos, inflamación no madigna de la glándula lagrimal. Incluso, procesos infecciosos o no infecciosos. Inflamaciones aisladas o enfermedades sistémicas. Pero según su evolución, puede ser clasificada como dacrioadenitis crónica. Diría que la dacrioadenitis aguda, con mucha frecuencia, se debe a una infección viral o bacteriana. Entre algunas de las causas más comunes de esta enfermedad, se incluyen las paperas, el virus de Steinbach, el estafilococos o el gonococco. La dacrioadenitis crónica es más comúnmente causada por trastornos inflamatorios no infecciosos. Los ejemplos abarcan, por ejemplo, la sarcoidosis, la enfermedad ocular tiroidea y el pseudotumor orbital. Para los queridos colegas que nos están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la dacrioadenitis son, por ejemplo, apis melífica, carbo animalis, cornea en organoterapia, cristalino, ojo total, oxidulo de vercurio, pirogenio, rofaloro junseus. Diría, digamos, que la dacrioadenitis es una inflamación de la glándula lagrimal, sobre todo el principal, digamos, es la ligada a problemas inflamatorios generales no infecciosos. Y hay otros medicamentos que podrían necesitar los diferentes pacientes con dichas enfermedades que los puede adquirir en la farmacia homeopática Kirpal de Cali o Guayaquil. Por ejemplo, el antibiótico oxidulo, otra que es el antiinflamatorio general, la fórmula estafilococcus o la fórmula sarcoidosis, también podrían utilizar los 21 antimiasmáticos que trata todas las enfermedades crónicas que ven enrastrando los pacientes. O el estemeja, el liberador de células madre adultas, que realmente ellas sirven para regenerar todas las células del cuerpo humano. Cuando quieran, vengan a nuestras farmacias, les damos información, nos pueden adquirir en nuestras farmacias o lo afiliamos, las afiliaciones gratis para que las adquiera en cualquier parte del mundo. Hay unos signos y síntomas de la dacrio adenitis, digamos que sería la resequedad ocular, aumento de volver, digamos del volumen en ambos párpados superiores, el tercio externo del párpado superior, digamos, puede o no haber dolor, puede haber visión doble, edema palpebral crónico, puede haber un eritema del tercio externo del párpado superior, puede haber desplazamiento del glóbulo ocular hacia abajo o hacia adentro. Y hay otros signos y síntomas que podrían ser, por ejemplo, una masa palpable en tercio externo en párpado superior y, digamos, limitación de la movilidad ocular, puede haber un aumento simétrico de ambas glándulas lacrimales. Y hay unas pruebas y exámenes que su médico puede llevarlas a cabo, porque la dacrio adenitis se puede identificar por medio de un examen de ojos y de los párpados. Y es posible que se necesite exámenes especiales, como una tomografía computarizada, para determinar la causa. Algunas veces podría necesitarse una biopsia para descartar la presencia de un tumor de la glándula lagrimal. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se está comunicando con nosotros. Me informa qué tipo de enfermedad vio que le haya llamado la atención de la que hablamos en YouTube. Y me apunta todos sus síntomas. O sea, me escribe todo lo que usted sienta. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, por favor avíseme para enviarle los remedios a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el Organón de Hahnemann, los Policrestos, los Semipolicrestos, el de Terapia Floral, el Bademecum de la Farmacopea Homeopática, el de Terapia Neural, el de Quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de Auriculoterapia, el de Irido Diagnosis, el de Acupuntura China, Moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com, luego pone Libros en Español, luego pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en Español y más de 50 idiomas. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Por favor, saque copias de la revista y regálesela a quien usted guste. Envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Hágale saber a todas sus amistades, a toda su familia, a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen la capacidad, la inteligencia, el poder ante todo para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, a los campesinos, agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de miles de millones de empleos por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.